¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanita George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! La cápsula de tiempo. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susy. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! Muy bien, Peppa. ¡Música! ¡Excelente, Susy! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estapillas! ¡Una zanahoria! ¿Te gustan las zanahorias, verdad, Rebeca? Sí. Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. Y todos mis amigos me van a ir a visitar. ¡Ahora! ¡Y yo voy a volar en cohetes grandes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, futuro! ¡Hola, futuro! ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. ¡Y vuelen en un cohet espacial grande! ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. ¡Sí, por supuesto! Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. Ah, pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Sela! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. Ah, encontré algo. Es nuestra vieja cápsula de tiempo. ¡Ura! Ya la quiero abrir. ¿Retrocedan, niños? Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos aquí? Oh, una vieja historieta. Era mi historieta favorita. ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! ¡Y una zanahoria vieja! ¡Es mía! ¡Fue una buena elección, mami! Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños. ¡Oh! ¿Quién es ese cerdito con gafas? Oh, ese es papá cerdito. Oh, ¿y esa soy yo? ¡Hola, futuro! ¡No, futuro! ¡Qué voz tan chillona tienes! ¡Tal vez ya vivan en la luna! ¡Qué papá tan gracioso! Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero es mejor encontrarlas. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candian y Dubbing Studios.